Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche les digo a todos ustedes desde Tunja, Boyacá, Colombia, siempre contándoles a ustedes todo lo que se realiza o lo que alcanzamos a cubrir porque realmente pues hay mucho evento muchas cositas que contarles a todos ustedes los boyacenses que se encuentran por fuera de nuestro departamento pero estamos hoy con Don Benjamín, Benjamín Cuevas es su apellido y él es uno de los inquietos por nuestros niños y todo lo lleva él enfocado al deporte y qué mejor al fútbol que es una de nuestros deportes estrellas, digámoslo así. Bienvenido Benjamín a nuestro micrófono gracias por concedernos estos minutos y por supuesto de qué se trata la invitación que vamos a hacer para hoy. Gracias, muy amable pues gracias por la oportunidad de tenernos aquí, de promocionar lo que nosotros hemos venido haciendo durante varios años, el séptimo mundialito de escuelas de formación deportiva que es un festival que hacemos todos los años con los niños de las escuelas de formación de Tunja. Estamos en el séptimo, ya que ya llevamos siete años trabajando con esto, duro, difícil por los apoyos que no se consiguen pero bueno estamos en la lucha, estamos en la lucha y queremos invitarlos el desfile el día 22 de este mes en la plaza Bolívar a la cancha del barrio San Antonio en la cual desfilarán 10 escuelas de formación deportiva de la ciudad de Tunja que se hace presente y también de paso pues agradecerle a algunas juntas de acción comunal como la junta de acción comunal del barrio El Dorado, el barrio Lanceros, Sol de Oriente que están conformando sus escuelas de formación deportiva, están ayudando a que estos niños y niñas, porque no son los niños, son niñas también que hacen parte de las escuelas de formación deportiva, se metan al deporte, muchas veces los niños en los barrios no tienen nada que hacer y por eso tenemos tanta delincuencia y tanta problemática, el trabajo en nosotros es precisamente que estos niños, estas niñas que se logran meter a las escuelas de formación deportiva pues cambien su vida, cambien su rumbo, piensen en el deporte, sean niños ejemplo, también en el colegio y en la casa, eso es como el trabajo que nosotros hacemos así, la formación de la persona en sí. Bueno Javier, qué pena le interrumpo ahí, usted me habla de 10 escuelas de fútbol, ¿cierto? para niños y niñas, ¿qué edades estamos hablando? ¿y de cuántos alumnos o a cuántos niños vamos a ver desfilando en la inauguración de este séptimo mundialito? Bueno, si Dios quiere esperamos tener más o menos 600, 700 niños y niñas desfilando, son 10 escuelas de formación deportiva, como ya lo dije anteriormente, en edades de 14 hacia abajo, o sea, el mayor de 14 años, son niños de 6 a 14 años, más o menos esas son las edades de los niños. Pero las escuelas están trabajando esas edades de 6 en adelante o edades más pequeños. No, las edades, en el fútbol se trabaja generalmente de 5 años en adelante, ¿cierto? Esas son las edades en las cuales nosotros, porque es formación, o sea, lo que es escuela, formación llega a los 14 años, ahí empieza la parte competitiva. El trabajo de nosotros y los profesores de estas escuelas es formación, formación integral, que es lo que estaba diciendo anteriormente, o sea, la formación de la persona, porque no solo la parte futbolística, la parte deportiva, no, nosotros trabajamos mucho la parte de la formación humana, que es lo que más nos importa a nosotros en este momento. Bueno, Benjamín, pues la verdad sabemos que, y usted mismo ya nos lo ha anticipado, el problema de todos, año a año, y el año pasado estuvimos charlando con usted, el antepasado, los problemas son los patrocinios, pero nos referimos a las entidades, aquí existe un IRDED, aquí existe un INDEPORTES, aparentemente son los que deben de estar encargados de respaldar el deporte y en los niños qué mejor. ¿Ha encontrado ese apoyo? Pues eso quisiéramos, pero realmente no. En este momento, por ejemplo, estamos bregando con INDEPORTES, a ver si nos apoya con una parte, en los otros institutos pues no, no hemos tenido el ECO, el resto nos toca con amigos, porque usted sabe, nosotros hacemos eso un festival, en un festival es diferente a un campeonato, quiere decir que todos los niños son ganadores, todos los niños hay que premiarlos, si participa 700 niños toca dar 700 medallitas, 700 diplomitas, 700 refrigerios, entonces en eso pues se nos crece, a veces hay empresas que le dicen unos 700 y se van para atrás, entonces el apoyo no llega como nosotros queremos. Y las entidades pues, yo no sé, no se han metido como de lleno en esto, que a mí me parece, con mis compañeros que hemos logrado nosotros hacer algo muy grande, hemos inclusive con la asamblea, con el mismo consejo, que de pronto este mundialito y este trabajo que nosotros hacemos queda institucionalizado, o sea que ya el gobierno piensa en eso y deje una parte, ¿cierto? para no tener que hacer la lucha todos los años y para integrar más niños y niñas. Ustedes han tocado puertas allí en la alcaldía, hablando directamente con el doctor Fernando Flores, alcalde, porque la primera dama, la doctora Oranelli, ellos son los que han venido desde un principio, primero la infancia de 0 a 5, de 5 a 8, bueno, ¿qué respaldo encontraremos en ellos? Pues nosotros hemos hecho la lucha, porque igual nosotros trabajamos con los institutos, tenemos nuestras propias escuelas, la gente conoce de la lucha que nosotros hacemos, de todos los profesores, en este momento las 10 escuelas que hay en Tunja, algunas no están legalmente constituidas porque están, como lo decía anteriormente, los presidentes de la Junta tratando de armar en su barrio esas escuelas, cuando hablamos de una escuela de formación deportiva hablamos de una continuidad en un proceso, o sea que el niño por lo menos por lo menos esté 11 meses durante el año trabajando, el profesor esté ahí pendiente con el niño y que el año siguiente continúe, eso se llama proceso y eso es lo que nosotros estamos luchando, que es lo que no hemos logrado, porque por ejemplo los institutos listo, se contrata una persona, pero luego se contrata por el año completo, sino por un tiempo, entonces se termina ahí en ese momento, nosotros en las escuelas sí logramos eso, pero es muy difícil porque pues tenemos muchos niños de población vulnerable que no tienen la forma de pagar, entonces pues es más complicado para nosotros, no estamos echando el bulto que le corresponde al gobierno, pero bueno, ahí vamos. Pero sí, ya es como que ustedes cogieron eso por costumbre en el sentido de la colaboración para estos niños, ustedes no los han desamparado. Este séptimo montandelito, ¿hasta cuándo va? A ver, en el afiche que estamos sacando en este momento, que lo van a ver después más adelante, estamos hablando de septiembre, nosotros empezamos el 22 de septiembre que es el desfile, ¿cierto? Inaugural, y estamos terminando más o menos a mediados de noviembre, con el fin de que termine, hacer la clausura antes de que los niños salgan de los colegios, para porque aquí en Boyacá nosotros hemos experimentado ya esos años atrás, que el niño cuando están terminando las clases, los llevan para el campo, entonces a veces no terminamos bien la clausura, la idea es terminar con si 700 niños participaron ni niñas, esos mismos 700 estén en la clausura, entonces estamos terminando más o menos a mediados de noviembre. Bueno, pues queremos agradecerle a él la explicación que nos ha dado, y esperamos que esta nota, sabemos que llega a diferentes sitios, a diferentes entidades, tenemos muchos amigos por allí, nos siguen, por supuesto esperamos que la colaboración de parte de la alcaldía, de parte de la gobernación en su parte deportiva, pues se haga ver para un próximo mundialito de fútbol. Benjamín, gracias, desearle muchos éxitos, que no baje la guardia como lo viene haciendo durante más de siete años. No, no, le agradezco mucho a ustedes, que son las personas que han estado con nosotros siempre, que por lo menos nos da la oportunidad de difundir lo que nosotros estamos haciendo, porque a veces parece que no se viera, parece que no se viera, aunque nosotros tratamos de hacer la huya terrible, gritamos como dicen por ahí, se pone huevo y se caraquea como hace la gallina, tratamos de hacerlo, pero a veces, no sé, parece que no nos den, por ejemplo el mismo gobierno sabe que nosotros venimos haciendo hace siete años que venimos haciendo esto, pues ya debería, vuelvo y repito, que se institucionalice, que ya ellos piensen en eso que es, o que nos digan es malo y no lo vuelvan a hacer, por ejemplo. Yo creo que decirles no lo hagan no, porque nadie lo viene haciendo y yo siempre he dicho, así lo hagan mal, que alguien haga algo, pero es mejor a quedarnos quietos. Bueno, gracias Benjamín, esperamos de verdad el Consejo Municipal, esperamos el doctor Vicente ahorita que está el presidente, a Anderson Mendivelso, a Pedro Pablo Salas, bueno, los puedo nombrar a los 17 concejales, si se unen, podemos colaborar con esta causa. A ustedes los invitamos para que estén muy pendientes de muy buenas tardes, porque estaremos contándole todo lo que nos haga llegar él al correo sobre cómo va el séptimo mundialito de fútbol.